Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Sijo Peor, este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y de las series. Y hoy vamos a estar hablando del mundo del cine porque hoy vamos a estar hablando y haciéndole una crítica a una nueva película que se acaba de estrenar hace muy pocos días, en los primeros días de diciembre del año 2020, en la plataforma de streaming Amazon Prime. La película es Sound of Metal, pero antes de meternos con mi opinión, con mi crítica, por favor te voy a pedir de que si te gusta el contenido que realizo y las críticas que hago, que por favor te suscribas y le pongas me gusta a este video que eso ayuda a una barbaridad. Ahora sí, comencemos con The Sound of Metal. Esta es una película distribuida por Amazon Studios, de la cual ya se encuentra, como bien dije, en la plataforma de streaming para que la puedan ver. Está dirigida por Darius Marder y también está escrita por él mismo junto con Abraham Marder. Para quienes no sepan quién es Darius Marder, él fue uno de los escritores de una película que quizás, quizás conozcas y hayas visto, que a mí en lo personal me encantó, me parece una película excelente, que es The Place Beyond the Pines. The Sound of Metal es un largometraje de 120 minutos de duración con una premisa muy sencilla, de la cual logran hacer un producto completamente entretenido, en el cual nunca te sientas aburrido y vos sientas que el relato se cuente de manera lenta. Esto no ocurre. Y además es una cinta en la cual estás completamente interesado y comprometido y compenetrado en la historia del personaje principal y de cómo va a lidiar el problema que la vida le puso enfrente. Pero, ¿cuál es este problema? Bueno, Rubén es nuestro protagonista, está interpretado por Riz Ahmed y es un baterista de una banda de metal. A este muchacho, desgraciadamente, un día, prácticamente de la nada, de forma muy repentina, pierde aproximadamente el 70% de su audición. Sí, el 70%. Y la película es simplemente ver cómo lidia esta persona con este gran conflicto que debe atravesar. Hay un claro y bastante obvio mensaje que quiere transmitir la película, que está relacionado a la forma en que nosotros interpretamos el mundo que nos rodea. Y que a veces las opciones que nosotros tenemos pensadas que van a solucionar estos conflictos, estos problemas que la vida nos pone delante, siempre son los más obvios y los que nos permitan volver a tener esa vida que nosotros teníamos y que entendemos que es la adecuada y la normal. Pero quizás esas soluciones que tenemos planteadas y que queremos llevar a cabo para volver a esa normalidad, no terminan siendo las adecuadas y las que nosotros como personas en realidad necesitamos, y quizás nos terminan privando del disfrute y de gozar de nuestro alrededor. Ahora, hablemos de la labor de Riz Ahmed. Sinceramente, hay que darle un gran, gran reconocimiento por el trabajo que hizo en esta película. Si no viste ninguna película de Riz Ahmed, por favor te voy pidiendo ya, y de forma bastante respetuosa, que por favor, cuando termines de ver esta crítica, este video, vayas y veas de forma repentina Nightcrawler. Peliculón, una de mis películas favoritas del año 2014, luego de Whiplash. Muy bien, Riz Ahmed. Este señorito tuvo que aprender desde cero a tocar la batería. Para eso, tuvo que tomar clases durante seis meses, y además se tuvo que interiorizar en una forma de comunicarse completamente nueva, y de la cual la gran mayoría de nosotros no tenemos ni idea de cómo utilizarla y cómo transmitirla, que es el lenguaje de señas. Por otro lado, hablando de su nivel interpretativo en la película, es realmente maravilloso, es muy bueno. Sinceramente, no quiero decir que él lleva adelante la película, porque la dirección, porque el guión, porque hay un montón de aspectos que son muy buenos en la película, junto con la interpretación de él, que es fabulosa. Pero, la verdad, es que él presencia prácticamente todas las escenas. Es la imagen con la que nos vamos a quedar luego de terminarla de ver. Junto también con otra cosa, que si no fuese por Tenet, para mí, quien debería ser completamente nominada y ganadora de mejores efectos de sonido, y de mixeo de mezcla de sonido, tiene que ser, para los próximos Oscars, The Sound of Metal. Increíble, increíble el diseño de sonido de esta película. Fabuloso. Sinceramente, no sé si es completamente real lo que nos mostraron, pero yo quiero creer, y me hacen entender, me hacen sentir que esos sonidos que son plasmados durante toda la película, son realmente reales. Sinceramente, The Sound of Metal es una película que a mí me gustó mucho, me gustó bastante, y yo la verdad que la recomiendo. ¿Y ustedes? ¿La vieron? ¿No la vieron? ¿La van a ver? Y si la viste, por favor, dejame acá abajo en los comentarios cuál fue tu opinión, cuál es tu parecer que necesito y quiero saberla. Muy bien, sabés que me lo podés encontrar en Instagram, como nunca sigo peor, y perdón por ser reiterativo con esto, pero te voy a pedir que si te gusta el contenido que realizo, las críticas que hago y subo en este canal, que por favor le pongas me gusta a este video, que te suscribas, que eso ayuda un montonazo. Y muy bien sabés que nos podemos volver a ver en un próximo episodio.